¿Te interesa mejorar los resultados de tu fuerza de ventas? ¿Llegar a todas las metas? ¿Te gustaría lograr rentabilidad y crecimiento en la empresa y en tu equipo comercial? Si eres un líder comercial, para mí, un líder comercial puede ser un gerente de ventas, un jefe de ventas, un encargado de ventas, quien esté al frente de un equipo de vendedores, aunque sea un vendedor. Es un líder comercial. Si eres un líder comercial, esto que te voy a comunicar hoy te puede interesar mucho. Créeme que te puede interesar si lo que quieres es crecer y mejorar. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores. Y como saben todos los que me siguen, que tengo el gusto de que me sigan, este canal tiene una misión muy concreta. Enrique Mezquita, ofrecerte contenido de valor para que aprendas a dirigir a tus vendedores hacia las metas. Es lograr los resultados, ser exitoso como líder comercial. Y con el fin de fortalecer esta comunidad que va creciendo cada día, cosa que les agradezco a todos. Voy a publicar un podcast semanal. En ese podcast lo que voy a hacer es a entrevistar a ustedes, a los seguidores del canal, a los líderes comerciales de toda Latinoamérica, para que compartan sus experiencias de crecimiento. ¿Cómo han logrado llegar hasta esa posición? ¿Qué han hecho? ¿El trabajo que les ha costado? Porque, mira, una de las cosas, una de las formas por las que aprendemos los seres humanos es escuchando, viendo a modelos, a seguir, a personas. Y no importa que seas un líder comercial que está empezando, un novato o un experto, no importa. Lo que importa es que interactuemos, que vivamos experiencias de enriquecimiento entre ustedes y un servidor. La idea es hacer este podcast los lunes. Voy a ver qué lunes vamos a empezar. Dependerá de la respuesta y de todo esto. Pero la idea es hacerlo para que todos sepamos que los lunes vamos a crecer como líderes comerciales. Como te digo, el objetivo es compartir experiencias de todos, porque la idea es que participen todos los seguidores y todos los que invitemos al canal. Y espero que sea un espacio especial de crecimiento. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría interactuar conmigo directamente? ¿Te gustaría interactuar con nuestro público, con nuestra comunidad de seguidores? Si te interesa, solo tienes que hacer algo muy fácil. En la descripción de este video, busca donde dice, quiero participar en las entrevistas. Le das clic y simplemente te registras. Necesitamos tus datos de contacto para poder contactarte, para poder buscarte y entonces programar las entrevistas. Las entrevistas pueden ser con un solo líder o podemos crear grupos en donde estemos interactuando todos de tal manera que aprendamos, aprendamos y aprendamos. Espero que te guste la idea. De verdad, tengo la esperanza de que esto funcione muy bien. Pero te lo digo a ti abiertamente, a quien me sigues, para ver si te parece bien. Ya hice una encuesta en la comunidad y la mayoría nos dijo que sí les interesa. Incluso algunos dijeron que les interesa participar. Esto es simplemente con fines de crecimiento. Así que espero tu respuesta. Espero que me digas, yo quiero participar. Voy a tener el gusto de, pues, conocerte personalmente a través de los medios virtuales. Y vamos a trabajar juntos en el proyecto. Te agradezco mucho, como siempre, lo mejor. Nos vemos en otro video y espero tu respuesta. Gracias.